Gracias, Múter, doctor de intervención. Ahora corresponde al maestro Armando Chaguacera, es politólogo, historiador, doctorante de la Universidad Veracruzana, miembro del colectivo Cátedra de Santa María de Cuba, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Social de América Latina, colaborador de la Fundación Heinrich Paul, y además compilador y autor de tres libros y más de 30 artículos sobre la política latinoamericana y problemas del socialismo. En un número anterior de la revista La Palabra y el Hombre tuvimos la oportunidad de publicar un artículo suyo. Por favor, Amar. Bien, en primer lugar quiero agradecer a los localizadores de este espacio una posibilidad muy escasa de compartir ideas, sobre todo porque en mi caso, creo que de esta mesa soy la herencia viva del muro. O sea, vivo en una nación que formó parte del campo socialista, que continúa básicamente con el modelo estructural del régimen socialista de Estado, pero que quiero referir ahora a partir del cruce, de lo que significó la caída, de lo que significaron los legados de esa caída y de mi generación, o mejor dicho, para no usar una categoría sociológica o más amplia, sino de aquel segmento de mi generación que comparte preocupaciones y destinos conmigo. Primero, el contexto de la caída del muro desde Cuba me sorprende a mí con 14 años, en pleno proceso de socialización política como adolescente, miembro de una familia de tradición de izquierda, aunque no necesariamente afiliada en su totalidad al partido, con una visión bastante heterodoxa y bastante diversa de por qué se involucraron con la revolución, pero es muy involucrada con la revolución cubana. Familia que además acompañó los procesos, y me gusta que gusta lo haya referido, de América Latina, concretamente mis padres apoyaron el movimiento de Nicaragua, la revolución sandinista, con lo cual creo que tuvo un antídoto a la decepción que inevitablemente salvación sobre todos nosotros después de la caída del muro. O sea, hay que pensar en jóvenes, muy socializados políticamente, dentro de una tradición de izquierda, no tanto por fanatismo, no tanto por simulación, pero sí por un componente de fe y esperanza en un modelo de sociedad que seguía viviendo en Cuba, pero que nuestros referentes más puros habían caído. Yo tengo que decir algo que además lo he expulsado con otros amigos y le ha pasado exactamente igual. A nosotros nos decían que el triunfo del socialismo, la consolidación del socialismo en Cuba, se garantizaría cuando viviéramos como la RDA. Y en toda la mente de nosotros estaba que todos tendríamos quizás un trabajo en un barco o un lado, un apartamento, una casa de campo, que todos tendríamos una sociedad del socialismo desarrollado, como se hablaba en esos momentos desde Lerba hasta Ládez Bortoque. Entonces, hay elementos importantes a tener en cuenta. Mi generación es una generación que tiene una movilidad social ascendente. Yo soy el primer profesionista de la familia, lo cual dice mucho de la movilidad social desatada por la Revolución Juana, que redescubre en una buena parte, a partir de la caída, las izquierdas que nos estaban vedadas en la prensa oficial o en la cultura política hegemónica, que redescubre la izquierda libertaria, que redescubre la izquierda trotskista, que redescubre la teología de la liberación, que redescubre los movimientos sociales, y que redescubre también América Latina. No solo como los parientes a los que había que ayudar para que llegaran a ser tan luminosos como nosotros, sino como una fuente de experiencias en las cuales, pues, oxigenar el socialismo un tanto oxidado del modelo soviético que ya nos tocaba estructuralmente. En Cuba del 89, voy a reconstruir muy fragmentariamente mis recuerdos, La Cuba del 89 es la Cuba a la visita de Mijail Gorbachev en abril de ese año, y la renuncia a la elección cubana a la implementación mecánica de la perestroika. Renuncia que debe analizarse con mucho cuidado, por dos razones, porque para uno significa el aferramiento de la elección de Cuba, justamente Fidel Castro, al viejo modelo socialismo de Estado, pero que en una buena medida puede también significar la renuncia a una copia mecánica del proceso de reforma en Europa del Este y la no apertura indiscriminada a la democracia neoliberal. Y esto lo voy a recalcar con la siguiente razón. En esos momentos en Cuba se vivía el llamado periodo de rectificación de errores y tendencias negativas, que también ha sido objeto de diferentes interpretaciones, pero que en una buena medida se llamaba a la búsqueda de raíces latinoamericanas del socialismo cubano, a una discusión de los grandes temas nacionales y al abandono del mimetismo del modelo soviético. O sea, ¿qué confluye quizás en la renuncia de la dirección del país a asimilar un proceso de glasdos y perestroika de manera mecánica? Pues un intento de conservar un poder, por supuesto, de manera más estable que lo que se veía en el desmoronamiento del régimen de Europa del Este, pero esto se articula con una decisión apoyada, creo yo, por la mayoría de la población de redefinir los rumbos de un socialismo, que en el caso de Cuba, esto lo quiero destacar, a diferencia de Europa del Este, tiene un contenido socialismo de liberación nacional. En Europa del Este, abrazar el socialismo era abrazar la ideología, en una buena medida, sobre todo el socialismo de este Estado, abrazar la ideología impuesta por la potencia vecina tradicionalmente opresora, que nos había agredido y conquistado siendo imperiosalista y después posteriormente nos había subordinado siendo socialismo estalinista. En el caso de Cuba, era abrazar una ideología que se enfrentaba a la de un país tradicionalmente opresor a los Estados Unidos, pero también a una mundialidad nacional que en 52 años, en 58 años, no había, salvo excepciones, propuesto ningún proyecto de desarrollo nacional. Esto es importante, repito, para tener una visión más matizada, mismo crítica, pero más matizada del discurso cubano en ese momento. Cuba también está cruzada por otros fenómenos. Por aquí me alegra que la colega haya mencionado el tema de Namibia. Cuba está cruzada por, en ese momento, el apoyo masivo y decisivo a la independencia de Namibia y a la derrota de la apartheid. Ahora se escribe mucho sobre el proceso de democratización en África del Sur, incluso se insinúa que las presiones occidentales influyeron en eso. Y si bien es cierto que hubo presiones, sobre todo en Europea, más que en Norteamericana, pero sí es muy claro que la decisiva derrota de la apartheid en el sur de Algona, en Cuito con Aval, después produjo la crisis estructural del sistema de la apartheid unido a los movimientos democratizadores al interior de Sudáfrica que llevaron el 94 al triunfo electoral de Nesor Mandela y a la descolonización de Namibia, cumpliendo la resolución 435 de Naciones Unidas. O sea, quiero destacar la complejidad de estos procesos. Para Cuba, por tanto, el de Anubes se ve desde dos formas, el llamado de Anubes. Se ve, por un lado, como la posibilidad de ya hacer abierta una crítica al socialismo de Estados soviéticos, crítica que no se veía en los medios oficiales cubanos en general, copia bimétrica de muchos postulados ideológicos, que quiero decir que hasta hoy continúa siendo de alguna manera el elemento estructurador del marxismo dogmático que se enseñorea en algunos espacios académicos en Cuba y sobre todo en las escuelas de formación política del partido, pero también era visto como la posibilidad de un nuevo rumbo. Yo siempre les digo a los colegas, desde una óptica más neoliberal, que me dicen ¿cuánto tiempo perdió Cuba por no hacer el cambio en el 90? Digo, bueno, pero quizás nos ahorramos en una nueva Nicaragua. Porque en el año 90, si entrábamos en la lógica de elecciones libres bajo un gobierno como el de Bush Padres, o sea, Cuba no era necesariamente un país en la órbita de la Unión Europea que iba a recibir ayudas masivas, un proceso de nivelación, de integración. Cuba muy perfectamente podía ser, en muchos casos, una nueva Nicaragua, demuestro para la polémica. Entonces, como elemento de presente, quiero decir que nosotros de alguna manera compartimos, como hemos compartido como herencia de este mundo, un modelo de socialismo-Estado con las características que todos conocemos, fusión Estado-Partido, estatización de la vida económica y de la esfera pública, en políticas sociales y redistributivas mucho más amplias que lo que la lógica de un país subdesarrollado aconsejaría, pero también algunos elementos que son importantes de tener en cuenta. O sea, la propia diversidad y pluralidad generada por la Revolución Cubana se hace mucho más visible a partir de la década del 80 y del 90 cuando una población masivamente educada busca y necesita otra forma de expresión, otra forma de analización de su demanda, en algunos casos por la vía de la ansia de migrar y en otros casos por la vía de demandar más espacios de debate. Esto con una determinada de opciones políticas que van desde las opciones antisistémicas, que prefieren una instalación de una democracia neoliberal, básicamente representativa, en fin, hasta aquellas opciones que, como la que yo más escribo, plantean una democratización del modelo existente, lo cual lleva a una crítica muy fuerte de las estructuras y lo cual nos dirá si está o no preparado el régimen para acometerla y que además se relaciona con un elemento de índole quizás sociológico. O sea, esta sociedad más culta, más educada, a raíz de la herencia de la Revolución Cubana, ha producido una serie de sociabilidades emergentes que se ven desde grupos culturales, el fenómeno de los blogs, la inconformidad juvenil, los espacios de debate y crítica, no necesariamente antisistémicos, pero visto con bastante recelo por sectores más duros de la burocracia, que están configurando un nuevo escenario futuro de cambio para Cuba. Yo, de oír a Hunter, de oír a la colega, me recordaba también de esta vieja angustia que uno a veces constata, que como quizás la mayor parte de la humanidad está configurada para pensar binariamente y para pensar que o tenemos lo que tenemos y nos compramos el paquete completo con todas sus satisfacciones. En el caso de Cuba, una burocracia que es asimétricamente más fuerte que el resto de la sociedad organizada, una identificación de Estado con socialismo. La defensa, sí, de una soberanía nacional y de una noción de justicia social que creo que sería lo salvable en el proceso de reforma y en el régimen que me es la ley, pero por otro lado, el comprarnos el otro paquete, una apertura indiscriminada donde el mercado es el que rija la posibilidad de entrar a la sociedad y abrazar el modelo además de sociedad, quizás de Miami, sería hasta el más menor desde el punto de vista de si todos pudieran estar como Miami, con todas las consecuencias éticas, ambientales y sociales que esto complica. Yo creo que de la búsqueda de una reforma socialista con democracia, que es uno de los legados que nos enseña la experiencia socialismo de Estado, de una redefinición que a mí me queda cada vez más tramposa esta tema entre o más libertad o más igualdad, sino una redefinición de los términos de la libertad y de la igualdad con nuevos contenidos, estaría un poco el legado, por lo menos en los sectores de mi generación que se han decidido mantenerse a la izquierda, que están trabajando en medio del recelio del acoso de sectores de la burocracia y en medio también de la crítica y incomprensión de quienes piensan que nosotros necesariamente lo que tenemos que hacer es abrazar la política de Washington, un poco serían los legados más inmediatos del muro para Cuba. Yo, y con esto concluyo, estaba leyendo algunos apuntes y papeles antes de venir para acá y me acordé de una frase de Schofield, que era el novelista gringo, pero que ha sido de alguna manera comentada por diferentes autores, que dice que, lo voy a parafrasear, o sea, que la capacidad, la prueba de una mente inteligente está en poder articular dos lógicas aparentemente contradictorias. Creer que las cosas, por lo malo que están, están como están, pero tener toda la voluntad, a pesar de eso, de ir en sentido contrario luchando contra ello. Yo creo que por ahí un poco diría mi voz, que de alguna manera la voz de mis compañeros que están batallando en Cuba y que concitan un poco la esperanza para una Cuba no neoliberal y no socialista de Estado. Y esa es mi visión del muro a partir de mi propia experiencia. Gracias.